Hola amigos, bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy vamos a hacer un detrás de cámaras de un videoclip que voy a dirigir para la cantante Nakuri. Entonces, bienvenidos a este vlog y les voy a mostrar cómo es que hacemos un videoclip desde cero. Voy a mostrarles cómo está mi casa en este momento llena de equipo. Aquí está todo el equipo de luz. Aquí está Barso, el productor de la canción. Aquí tenemos más cosas de luz. Miren este aparatejo enorme, gran luz. Y muchas gracias, agradecer a Light Project Films que nos ayudó con un preciazazo con el alquiler de este equipo. Si quieren alquilar equipo de luz profesional para hacer cine, Light Project Films es una excelente opción y muy económica. Gracias Willy. Cuando se van a utilizar fuentes de luz tan grandes como las que vamos a utilizar hoy, es necesario pegarse directamente a la caja de breakers. ¿Para qué Luis? ¿Para qué nos conectamos a la caja de breakers? Es para poder medir como la electricidad que está pasando, porque no sabemos cómo está la electricidad de la casa. Entonces así nosotros podemos medir nuestra propia electricidad. Ok, y de la caja de breakers pasamos a esa caja. ¿Qué vas a esa caja? No, es como una caja de distro que va repartiendo la energía a diferentes líneas. Y eso se va a más afuera que hay ya unos enchufes donde se conectan las extensiones 110. Aquí está Naku, la protagonista, una de las protagonistas del día de hoy, la cantante con su peinado. Es que él me usa. Aquí está Belani Ocampo, unas palabras, directora de arte. Cuéntenos, ¿qué hizo usted aquí? Aquí lo que hicimos fue montar una casa como de los años 80, de músicos más que todo. Por eso hay tantos como posters que representan la época de eventos especiales. Entonces aquí está Elena ayudándome a montar todo. Y aquí está el vestuario que nos prestó la creatividad, que está increíble. Muchas gracias. Que ha aportado muchísimo. Muchas gracias, directora de arte. Pues sí, esta es nuestra casa y la transformamos. Bueno, Melani la transformó junto con Elena. Y la idea es que sea una casa ambientada en los 70 y 80. Aquí está Roberto Delgado Hueve, el famoso. ¡Pelo, madre! ¡Qué placer tenerte aquí! ¡Sí! Gracias a Eva, mi asistente del día de hoy. Asistente de dirección. Contanos, Eva, ¿qué hace un asistente de dirección? Regaña a todo el mundo. Esteban es mi primer asistente de cámara. ¿Qué hace el primer asistente de cámara? ¿Cómo te llamas vos? El primer asistente de cámara es el que arma la cámara, es el que pone los settings en cámara. Y como yo estoy medio enfermo, Esteban va a operar también. Bueno, ya estamos a punto de empezar a tirar. Ya está la luz puesta ahí. Ya tenemos los practicables aquí. Ahorita hay que llenar todo este espacio de humo para que genere una atmósfera y se vea así cool, cool. Hacemos aquí, boom, para adelante, para atrás. Plan general, plan Meli, o una sola ella. Y luego es la loca. Bueno, yo voy a estar la partida ahí, viéndolo. Y la madre, vamos a hacer. Vamos a tirar, vamos por el tercer plano. Ahorita vamos a montar a alguien encima de la mesa para hacer unos loops ahí radicales. Ya todo el crew está reunido, llegó Mickey Ryan. La asistente de dirección se estresa por el tiempo. Y cuando queramos, eso es. Ajá, verdad. ¿Eso es Daniel Aguilar Liriano? Ya. Dani, segundo asistente de cámara y excelente DOP. Aquí les dejo el Instagram, el Instagram. Aquí tenemos a otra estrella de la casa, U-Kill Studio, Sergio Guzmán. Está de cumpleaños. Síganlo en Instagram, síganlo en Instagram. Y Vic, nuestra asistente estrella. Entonces, al mismo tiempo que estamos rodando, Elena está tomando las fotos de cada uno de los bailarines. ¡Vamos! 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 Hay que hacer muchos planos. No hay tiempo. La asistente de dirección está muy enfadada porque a mí se me ocurrió poner una luz ahí. Entonces, ahora veamos qué opina Luis de que a mí se me ocurrió poner una luz ahí. Doble las otras. Luis, ¿estás enojado conmigo? ¿Yo? ¿Sí? Yo no. Porque te hice poner una luz ahí. Se responde a ordenar. La luz de todas las criaturas por igual. ¡Acción! Son las 5 de la tarde. Ya estamos finalizando el día de hoy. Estamos grabando con unos retratos. Se ve cool. Se ve muy cool. ¡Vamos bien! Ok, vamos en 3, 2, 1. Eso está muy cool. Ajá, eso está muy cool. Segundo día de grabación. Segundo día de grabación. Son las 5 de la mañana. Vean qué bonito amanecer. Estamos en el estadio de fútbol Antonio Escarre. De fútbol. De fútbol. Aquí estamos alisando el primer retrato del día. Oh, wow. Qué buena. Perfecto. Increíble. Lo que estamos haciendo es la parte final del videoclip. Y con retratos. Vamos. Movete un pelín para allá. Para que los ojos te queden. Exacto. Soltá esta. Ajá. Es muy bien. Ahí vamos. Una más. Una más. Ok. Otra más. El sol es ven acá. Ajá. Una más allá. Ahora sí. Concentra acá. Ajá. Eso. Eso. Qué buena. Trabajo. Eso. 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 que suene el conjunto para mí 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 perfecto éxito el segundo día vamos bien el segundo día estamos desayunando algo muy interesante es que no se está usando ni platos ni vasos bueno estamos tratando de no utilizar platos ni vasos plásticos para colaborar con el medio ambiente los que se usan son biodegradables así que tomen conciencia al ambiente sí los burritos de pinto los que damos ayer hasta como a las medianoche cocinando y estamos desde la mañana dándola muy bien muy bien llegó la hora de grabar las batallas de baile hoy aquí igual que ayer en la casa iban que cobre el set que hizo Melanie ahí está Melanie los tordameses sus parlantes vinilos esteban entonces como el sol viene de atrás lo que le dije a ellos es que pusiéramos un rebote entonces con el blanco rebotamos las luces sobre esto y boom iluminamos a la gente de aquí entonces básicamente eso es también 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 para que no le alcanza tomen son que se 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 ¡Ahhh! ¡Qué nivel! ¡Hagamos eso de nuevo pero que el brito sea un toque más antes! ¡Ok! ¡Buenísimo! 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 ¡Tiene que estar! ¡Buenísimo! ¡Y no cu friends! ¡Gracias! Gracias por todo, este es un rap Fue increíble trabajar con ustedes, demasiado talento Espero que quede muy chido, más Hola chicos, hasta aquí llega Steve Behind The Scenes Espero que hayan aprendido algo Si tienen alguna duda, lo que ustedes quieran Sobre la cámara, las lentes Lo que ustedes quieran Déjenlo en los comentarios que yo con mucho gusto lo voy a responder Muchas gracias a todo el crew de foto, dirección de arte A todos los que estuvieron involucrados, los bailarines Porque sin ustedes definitivamente este video no hubiese sido posible Estoy muy contento con el resultado El link del video completo está en la descripción O si no, al final de este video lo pueden ver Así que vayan y apoyen el talento nacional Porque Barso como productor y Nakuri como cantante Son súper talentosos y merecen un gran apoyo Denle like a este video si les gustó, compartirlo Me ayudaría un montón Y nos vemos en el próximo video Pura vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!